Este domingo a partir de las doce del mediodía, escucha el programa Apoyando lo Nuestro a través del ochenta y ocho punto uno de Radio Legislativa. Disfruta parte de los grandes éxitos de la tradición musical del Salvador, Orquesta Internacional Casino. Me preguntan dónde quedas, dónde quedas a mi gente. Apoyando lo Nuestro con Rodolfo Aguirre.